Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando y los que os vais conectando Estéis donde estéis, bienvenidos a este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad Para los que no me conocéis y venís de otros perfiles, soy Samantha Catalá y hoy estoy aquí en un directo muy mágico con una persona muy mágica que es Borja Montón, ya os he contado un poquito de él y me hace especial ilusión que él venga por aquí, de nuevo para hablarnos de magia, para hablarnos de ilusión para hablarnos de sueños, de cómo conectarnos a ese niño interior que todos llevamos dentro y de cómo educarnos también en familia a través de la magia en el teatro y no es la primera vez que pasa por aquí, yo tengo un montón de cosas mágicas tengo aquí una varita, tengo aquí aros, tengo unas manos también para aplaudir y bueno, me hace especial ilusión que Borja esté por aquí, que nos cuente también su historia de dónde viene esa pasión suya que nace desde muy pequeño y yo os contaba que para mí es de esas personas que persigue su sueño y hoy sigue viviendo de él y pudiendo ayudar a muchas personas a través de la magia a creer, a ilusionarse, a quitar el foco de aquella adversidad que le acontece en su día a día y bueno, pues es una maravilla, también tengo sus libros aquí que os los voy a enseñar magia para padres y domina la magia para todos aquellos que estéis interesados en adentraros en el mundo de la magia y le voy a dar paso yo no solo tengo una relación cercana con él, sino que mis hijos incluso han ido a su campamento de magia hemos hecho magia aquí en casa, nos hemos divertido muchísimo con todos sus espectáculos y con todo lo que él nos ha regalado a todos a través del online, a través de lo presencial y bueno, pues hoy le tenemos aquí y nos va a contar lo que está ya preparando y lo que está compartiendo con todos esos padres, esos niños que necesitan esa parte tan mágica así que le voy a dar paso, que sé que está ya por aquí Hola Samantha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con tus oyentes, con tus seguidores y bueno, con la gente que se quiera conectar a este directo porque como tú bien has dicho, va a ser un directo muy mágico Muy mágico No podría ser de otra manera teniéndote aquí yo tengo esta varita porque hoy seguro que vas a hacer magia por aquí y bueno, sé que es un momento especial para ti acabas de lanzar la segunda temporada de Ilusiona además en un momento muy especial, ¿no? que compartías también en redes con tu pequeño ahí ¿Cómo estás viviendo todo esto, no? Pues es increíble, la verdad es la segunda temporada de Ilusionante este año sobre todo este año estoy mucho más tranquilo, ¿sabes? no sé por qué, pero estoy como mucho más tranquilo porque claro, al final ya la temporada pasada he aprendido mucho de muchos procesos y este proceso que estoy viviendo ahora estoy intentando disfrutarlo más estoy intentando disfrutarlo más tranquilo y con la familia, apoyándome de hecho, en un principio vamos a haber hecho más fechas en esta temporada pero bueno, como voy a volver a ser papá dentro de poco hemos preferido como optar por aunar el trabajo en otro sitio y dedicar más tiempo a la familia y estoy muy contento, Samantha, estoy muy contento de esta nueva temporada y esperando que toda la gente que nos esté escuchando se pase por el espectáculo para que se ilusione Bueno, ante todo felicidades no quería yo por aquí decirlo pero sé que es un momento especial para ti y para Bego y me ilusiona muchísimo y me gusta mucho que compartas esto porque tú eres un visionario un pionero en esto también del marketing digital tú creas la escuela y ya online hace ya muchísimo tiempo con lo cual tú ya vienes con esa parte muy trabajada además eres emprendedor, no eres un mago al uso no, 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 no yo diría, Samantha, que soy mitad mago, mitad marquetero o sea, en realidad el marketing y los negocios me gustan mucho entonces he aplicado todo lo que sé de marketing y de negocios a mis espectáculos entonces también eso creo que como artista es importante trabajarlo da igual que seas artista, escritor da igual a qué tipo de artista me refiero escritor, poeta, pintor, cantante da igual, lo importante es que sepas cómo llevar tu arte a más gente que al final lo que pretende un artista es expresar su idea expresar sus emociones y compartirlas con el mundo entonces cuanta más gente la... vamos, esa es mi forma de verlo, ¿no? pero cuanta más gente pueda escuchar esa voz pues yo creo que más vas a nutrir a todas esas personas en su alma que al final la cultura y el arte va directo al alma y fíjate que bonito también aunar esas dos facetas tuyas porque al final tu marca personal que tú eres domina la magia y estás tú detrás al final tú lo vives eso, ¿no? y ves también pues cómo se mueve todo este mundo del marketing digital y cómo tenemos cada vez más ahora a volver un poco al origen, ¿no? también al artesano, a lo cercano, ¿no? a ese contacto que a ti tanto te gusta también Sí, 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 yo creo que hay que tener un equilibrio un equilibrio lo más cercano posible a... y la magia tiene mucho de eso, ¿no? porque en un momento de mi vida aunque igual lo vamos pasando en el directo de hoy pero en un momento de mi vida yo pues justo lo que tú dices sentía que todo era muy artificial todo online, todo siempre online y de repente de un día para otro dejé de subir vídeos a YouTube llevo ya casi un año y medio sin subir vídeos a mi canal de YouTube porque lo que pretendí fue explorar un poco explorarme yo a mí mismo como artista y fue un parón total porque lo que pretendí fue eso justo, ¿no? es lo que tú dices ir a lo artesano, a lo personal, a lo cercano y a conocer a uno mismo que muchas veces vivimos en los demás y nos olvidamos de vivir en nosotros mismos, ¿no? entonces creo que... no sé, qué bonita me ha quedado esa frase pero es verdad, ¿no? o sea, hay que... tenemos que vivir un poco más para nosotros y no tanto para los demás por eso decidí un poco dejar las redes sociales de lado y centrar un poco más en el día a día en el espectáculo y ha sido un viaje brillante o sea, tengo varias experiencias del espectáculo y cosas que han pasado con los padres que han sido demoledoras a nivel personal positivo, me refiero tuvimos el contacto de una mamá que su hijo pues no lo pasaba en el colegio con el bullying le hacen bastante bullying y en el espectáculo no hago mucho spoiler pero en el espectáculo hago un efecto especial un juego concreto del bullying y justo le saqué al niño justo le saqué al chaval y cuando acabó el espectáculo la mamá me escribió por Instagram y el mensaje fue increíble resumidamente lo podría leer pero lo tendría que buscar y me saldría de Instagram y como no controlo mucho todavía todos los directos aquí en Instagram probablemente cortaría el directo así que prefiero decirlo de memoria vino a decir básicamente que le había salvado la autoestima de su hijo porque veníamos en un momento muy delicado en el que el niño había pasado mucho trauma en el colegio con el tema del bullying y claro las palabras mágicas que ocurren en el espectáculo que son ser diferente mola de repente a la mamá le resonaron como por 10.000 y el niño salió de allí entusiasmado con muchas ganas de vivir con una sonrisa con una ilusión increíble y claro eso para un padre ver solo en su hijo que lo está pasando mal pues es una boca nada de aire fresco increíble y claro en ese momento el año pasado que esto fue como por octubre o noviembre justo cuando estábamos empezando la temporada y esto fue como la bocanada de aire que tuve que ocurrir creo que he tomado la decisión correcta a la hora de empezar a expresar un poco quién son y hasta dónde puede llegar la magia de cada uno porque todos somos mágicos yo creo todos tenemos mucho que aportar y tú lo haces mucho Samantha tú conectas demasiado con la gente me emociona mucho eso que dices y me emociona mucho porque fíjate que poder tienes tú en tu mano tan maravilloso y tan bello de poder transmitir a través de esos espectáculos a través de una frase de todo eso de toda esa experiencia que creas para los padres y para los niños y dar la voz generar conciencia en todos porque un tema como el bullying que muchas veces parece que miran ese libro de Invisible de Loy Moreno que es un libro maravilloso como muchas veces se gira la cabeza porque como no te toca a ti pues parece que eso no existe pero son temas que están ahí y que trabajarlos y ayudar pues a través de todo esto que vosotros hacéis pues los artistas también con inclusión diversidad pues es maravilloso y creo que pues que es una nueva manera de que cambiemos todos y que a través de lo que hacéis pues podamos llegar a más gente y decir oye vamos todos al teatro vamos a ver el espectáculo de Borja vamos a ilusionarnos a generar valores en familia y a darle un poco la vuelta y volver al origen cuando las familias vivían más unidas compartían más cosas ¿no? Sí, mira justo lo que acabas de decir es interesantísimo porque es cierto que hay pocos espectáculos en los que los papás y los niños o los papás, mamás y toda la familia digamos toda la familia se divierte en conjunto muchas veces ¿no? cuando vas a hacer una actividad con los niños pues es para que los niños se diviertan y tú mientras estás mirando el móvil estás desconectado de lo que realmente es la actividad en la familia y hemos conseguido a través del espectáculo y a través de los comentarios que he recibido y hemos conseguido conectarlo a la familia y la gente dice simplemente el sábado pasado cuando estrenamos hicimos el preestreno y me vino una familia y dice Borja pero un señor muy serio Borja es que me has ilusionado mucho a un señor me has ilusionado mucho y claro que que te venga una familia y el niño pues te abrazo y tal y cual pero que el padre te venga porque normalmente a los padres les cuesta expresar mucho más las emociones las mujeres tienes esa parte más sensible que es fantástica pero que un señor te venga y diga y emocionado y es que es que me has ilusionado de verdad me decía y yo diciendo pues bueno me alegro que haya cumplido la misión entonces a lo que voy es que si hace falta hacer o encontrar más planes los que la familia esté involucrada porque todos trabajan esos valores normalmente cuando vas a un concierto de música vas con tu hijo por dejarle por aparcarle un rato de tu vida pues ahí no estás generando nada en absoluto pero de repente en el espectáculo en el espectáculo de Ilusionate hasta los bebés de repente empiezan a aplaudir y claro que un padre vea a su hijo aplaudir por primera vez una cosa es maravillosa nosotros nos pasó con Guille con mi primer hijo nos pasó que empezó a aplaudir como un loco y le vimos por primera vez aplaudirme y fue eso fue mágico pero en general no todo las familias cómo conectan con sus hijos viendo y aquí es donde creo que podemos entrar en materia hablando de la parte infantil de los adultos de repente conectan con ese niño que todos tienen dentro de repente se ven reflejados en sus hijos y al final los adultos no somos más y los que tenemos hijos no somos más que un reflejo de nuestros hijos son un reflejo nuestro entonces claro se ven reflejados y conectan con ese niño que tienen dentro es alucinante fíjate yo sé que tú eres una persona muy familiar que ahora no estarás porque tú ya desde muy niño ya hacías trucos de magia yo te he visto en vídeos ahí y es emocionante no verte ahí ahora te mirarás con esa mirada compasiva decís es que era yo con esa edad era un niño y ya estaba practicando y hoy sigo aquí y eso es perseverancia eso es perseguir un sueño y sobre todo desde esos valores que yo sé que tú los llevas muy dentro de familia de cómo te han inspirado también tus padres y de cómo fíjate me viene a la mente cuando éramos pequeños que todos en familia a lo mejor empezaba el superhéroe americano y todos nos sentábamos juntos a ver o empezaba una y ahora es todo lo contrario ¿no? eso como que se dispersa mucho y es muy bueno que tú los llevas muy dentro y que los transmites en cada uno de tus espectáculos hay un juego que estoy haciendo últimamente yo es que soy una persona muy friki la gente que ha ido a ver el espectáculo lo entiende con Harry Potter ¿no? con Pokémon y un montón de cosas que me gustan y este último año aparte de bueno pues efectivamente compartir más tiempo con mi familia nunca he dejado de creo que nunca debemos dejar nuestra parte infantil también conectar con esas cosas que nos hacían felices y que nos pueden hacer felices todavía yo concretamente tengo un juego en el que hablo de Pokémon son unas cartas Pokémon que bueno desde pequeño colecciono y me gustan mucho y me conectan mucho con esa parte de lo que realmente a mí me hace ilusión que es jugar y no dejo de jugar y durante ese rato en ese juego pues juego entonces a lo que vengo a decir en ese número a la gente cuando yo transmito porque en mi espectáculo yo para el que no lo haya visto yo cuento muchas historias me gusta contar historias y relacionarlas con emociones soy un poco empalagoso soy un poco moñas pero es mi tipo de mágico me gusta y como me he encontrado ¿no? entonces en el juego de Pokémon al final del juego les digo esta noche os recomiendo que cuando vayáis a casa desempolvéis esa caja donde guardáis ese recuerdo esas cosas esas cartas esa colección ese juguete eso que a vosotros os transmitía mucha felicidad y le compartáis vuestra mejor anécdota de experiencia a vuestra familia cómo jugabéis con eso ¿no? y probablemente y luego y bueno termino diciendo que a veces no solamente es recomendable volver a conectar con ese niño sino que a veces es necesario y termina así el juego y es verdad y muchas veces olvidamos pues cómo somos de pequeños y es que en realidad nuestro niño sigue estando ahí entonces es muy divertido también conectar de repente si hace mucho tiempo que no hablas con él con ese niño que todos tenemos dentro que vayas a tus cajas de juguetes que rebusques en algo que te haga ilusión lo saques y digas madre mía esto me acuerdo que yo tenía un amigo que se peleó conmigo con este juguete entonces encontré y sacar una no sé un aprendizaje de eso ¿no? y eso eso es fabuloso y bueno como eso son muchas cosas en el show pero pero yo creo que es esto no dejar de de hablar con nuestro niño interior porque al final ese niño interior es el que termina jugando y es el que realmente nos hace ser felices totalmente Borja yo creo que a mí me gustan mucho las matriuscas ¿no? y yo creo que nacemos puros como esos niños ¿no? como Guille cuando son pequeñitos y como esa niña que vendrá ahora ¿no? y que nacen puros y al final quedando de las capas ¿no? pues para pertenecer para que nos quieran para agradar ¿no? y al final nos vamos perdiendo incluso nos alejamos de esa parte que es esa pureza nuestra ¿no? de eso que queríamos ser de pequeños y conectar con eso nos hace ser pues más atrevidos ¿no? más desarrollar mucho más la creatividad estar más sanos más gozosos ¿no? y no perdernos pues en esa parte que es como la preocupación el miedo ¿no? la adversidad que muchas veces vivimos ahí y conectar yo creo que a través del teatro y de la magia pues creo que es una manera muy bella de volver a ser felices y a desviar un poco los problemas al final la magia también es terapia sí, sí totalmente bueno de hecho hay talleres y bueno yo he hecho talleres por ejemplo con un montón de personas de diversas funciones o sea he tenido talleres con gente con síndrome de Down con discapacidad intelectual con discapacidad motora o que son que van en silla de ruedas o bueno con un montón y no os dais cuenta o sea no sois capaces de ver bueno yo pertenezco a la fundación Abracadabra que es una fundación en España que va a hospitales y acompaña a la gente que pues que se encuentra muy mal en los hospitales y les llevamos ese toque de ilusión ese toque de magia y no sabéis lo que es ver una cara de ilusión cuando una persona que está muy malita entonces eso lo que tú dices de que es terapia es completamente cierto creo que toda la arte toda la cultura es terapia en general la música es terapéutica la poesía es terapéutica escribir es terapéutico tocar un instrumento es terapéutico algo tiene algo vibra en la cultura algo vibra en el arte que nos hace crecer el alma y a veces tener el alma en paz es mucho más importante que cualquier otra cosa entonces yo yo sí creo que la magia sea terapéutica y de hecho tiene muchos beneficios en general la magia y con los niños sabes que pasa yo siempre digo lo mismo la magia es para un niño el idioma su idioma la magia la ilusión es lo que habla un niño siempre y claro conecta tanto con los niños de esta forma la magia es algo que conecta muchísimo y hay un momento ¿no? ¿verdad? que todos los niños de repente igual hacen click y pierden esa ilusión empieza como la sociedad ¿no? empieza a hacernese sobre ellos así y de repente la olvidamos entonces cuando de repente yo que sé esto pasa muchas veces me lo dice mucha gente ¿no? cuando me conoce Jolin Borja pues yo tenía una caja de magia fuata no sé qué yo jugaba un montón con esa caja de magia me lo pasaba genial y cuando hablan de la magia se les ilumina la cara ¿no? entonces eso me demuestra que la magia es terapéutica porque porque como la ilusión es el idioma de los niños hablan directamente a esa persona que tenemos dentro ese alma que para mí ese niño ese alma que tenemos dentro es un niño ¿no? aparte de muchas cosas pero 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 alimentar el alma de ese niño alimentar de ilusión es algo que que hace que sea terapéutico que sea que sea alegre que sea que conecte contigo y que sobre todo que te haga ser feliz así que por eso nunca hay que perder la ilusión cuando una gente dice Borja ¿por qué se llama tu espectáculo ilusionate? Jolin porque de verdad nunca deberíamos perder la ilusión ¿no? ayer me crucé con una pareja que vino al espectáculo y dice Borja es que conocemos a tu hermana y es que los dos sois iguales que siempre estáis sonriendo siempre transmitís ilusión y Jolin es que he nacido así yo que sé he nacido para generar ilusión en los demás y fíjate esa película también tan bonita Adam ¿no? en la que él genera pues una manera diferente de hacer las cosas ¿no? y llegar a y al final es que necesitamos el humor el juego el gozo ¿no? hay que incorporar mucho más eso en nuestras vidas ¿cómo preparas los espectáculos? ¿en qué te inspiras? Borja porque yo sé que tú eres un harripotiense que estás ahí de hecho ya sabes que la Reano Pérez que también es muy harripotiense os tenéis que conectar porque bueno ya lo he bicheado ya lo he bicheado y tenemos que hacer algo juntos ¿cómo te inspiras para hacer espectáculos nuevos? ¿cómo creas? pues mira a mí la manera en la que solía trabajar era una manera errónea yo normalmente bueno cuento un poco la historia porque me parece que es muy interesante que quizás la gente pueda aprender mucho de esto yo hasta hasta que tenía hasta que he tenido 25 años más o menos yo bueno yo iba haciendo magia 20 años desde los 11 pero hasta que no he cumplido unos 25 después de 14 años haciendo magia yo solamente pues aprendía de los libros de otros magos me enseñaban un truco yo los practicaba de hecho siempre ando con las cartas en la mano entonces yo los practicaba los hacía e intentaba replicar hacer un efecto de magia pero sin pensar mucho en lo que estaba contándolo simplemente pues me interesaba a la sorpresa e intentar sorprender a los demás y tuve una conversación tuve una conversación igual era 25 28 años no sé bueno hace realmente poco mi padre falleció y tuve una conversación con un familiar en el que me en el que me preguntó cuál era mi por qué que por qué hacía magia y me quedé pensando y dije yo ¿qué hago magia? pues nunca me lo he pensado o sea nunca lo he pensado nunca he reparado en por qué hago magia y muchas veces en nuestras aficiones a lo que nos dedicamos nunca nos hemos parado a pensar por qué lo hacemos es como que hemos cogido el ritmo de la vida y pues lo hacemos pues porque sí ¿no? pues porque pues está bien y me hizo pensar muchísimo y profundicé mucho en ello y terminé encontrando en que yo pues lo que quería era jugar yo quería jugar yo hacía magia porque quería jugar porque las veces de las que más feliz he sido ha sido jugando con mi padre jugando con mi madre jugando con con mi familia jugando con con los objetos descubriendo siendo curioso y todo esto me ha llevado a la magia a querer ser mago o sea yo hasta ahora no sabía que quería ser yo sabía que quería ser mago pero no sabía por qué y cuando descubrí esto fue increíble y de hecho hasta ese momento yo hacía magia y mi magia no era muy buena mi magia era pues bueno pues como cualquier otro mago pues magia correcta que era divertida tenía humor era graciosa pero no era mi magia no era mi no ibas a ver y decías jolines es Borja ¿sabes? y entonces claro al encontrar mi porje descubrí que a mí lo que me hacía feliz era jugar y entonces he cogido esa idea de qué es lo que me hace feliz a mí con qué me gusta jugar y lo he aplicado al mundo de la magia entonces por ejemplo a mí me dices Borja ¿qué te hace feliz? pues me hace feliz las espadas láser las varitas de Harry Potter Pokémon las películas yo de pequeño siempre quería veía una película y automáticamente me disfrazaba pensando que ya era esa persona me acuerdo de Mario Bros me ponía el cinturón de las herramientas de mi padre y yo ya soy Mario Bros entonces como que personificaba esos personajes y quería jugar a hacer esas cosas entonces eso me hacía feliz de pequeño entonces mis espectáculos los género los creo los juegos las ideas las género desde ese punto de vista desde ese desde ese recuerdo desde ese de esas cosas que a mí me hacían feliz y entonces cuando de repente se trabaja la idea y tal salen cosas maravillosas claro salen cosas tan personales que cuando la gente va a verlo dicen jolín es que es increíble como transmite como lo cuenta como porque es que es verdad y entonces he empezado a trabajar aquí es donde está el resumen de todo porque yo hablo mucho Samana si hablo mucho me corto pero yo he empezado a trabajar desde la verdad entonces dice como trabajas tú como se crea el espectáculo pues desde la verdad he cogido por ejemplo pues Pokémon es que la verdad es la verdad yo jugaba las cartas tenía amigos apostaba las cartas las perdía luego venían los amigos me ayudaban a recuperarlas y entonces de repente dije jolín quiero contar esta historia y entonces como ya tengo 20 años de experiencia en magia pues lo único que tengo que hacer es conectarlo con un juego pero claro el juego de repente cobra una dimensión completamente distinta a lo que hasta ahora había ocurrido en magia pasa lo mismo por ejemplo con el baloncesto pasa lo mismo con un montón de juegos que cuento en el show pero que son míos y claro si lo vas a ver en otro mago es imposible que lo veas porque mi verdad no es la misma que la de los demás es distinta entonces vas a ver un show diferente o sea diferente porque no has visto hasta ahora nada igual porque nunca has visto nunca me has visto a mí habrás visto a Juan Tamariz a David Copperfield al mago pop a Jorge Blas a todo el mundo pero no has visto a Borja Montón porque Borja Montón solo hay uno y eso es lo bonito de ser artista entonces me he empezado a sentir artista cuando he empezado a hacer espectáculos de verdad de lo que yo siento y ese ha sido el gran clic de mi vida cuando dices ¿cuál has sido tú? fíjate lo interesante que ha sido la pregunta y lo jugosa que ha sido como un recorrido como un mapa en el que de repente fíjate además es muy bonito que cuentes esto porque también es muy sincero y muy humilde y muy generoso compartir eso pasa mucho en el emprendimiento al final nos fijamos en mucha gente a veces nos fijamos en los mejores aprendemos de los mejores pero llega un momento que uno tiene que pararse adentrarse en uno mismo y decir quién soy qué hago aquí cuál es mi autenticidad y desde ahí destaparse conectarse a su elemento a su esencia y sacar todo eso que te conforma que son todos esos juegos de Pokémon el baloncesto los anclajes con tu padre el tiempo en juego y de ahí crear tu propia metodología tu propio espectáculo tu propia magia y de ahí es donde realmente uno conecta porque está realmente conectado a él mismo claro o sea al final uno quiere transmitir o sea uno tiene que si yo quiero transmitir ilusión pues tengo que irme a lo que más ilusión me ha hecho en mi vida si el espectáculo se llamara no sé otra cosa también es cierto que el nombre tampoco es que es una una locura no me has roto mucho el cerebro para llamarlo ilusión porque al final somos ilusionistas y lo creamos pero sí que es cierto que bueno pues igual dentro es que como todo me gusta pues igual dentro de un año estoy haciendo un espectáculo de yo que sé de superhéroes o de otra cosa porque también me gustan o yo que sé o de un robot porque me gustan los robots o no lo sé pero lo importante es como buscar siempre diferentes aspectos y luego también quizás lo que hoy me ilusiona es conectar con ese niño y de repente lo que me ilusiona es contar lo que he aprendido como padre siendo padre de dos criaturas y lo que he aprendido de ellos y puedo empezar a hablar de eso porque también estoy en otro periodo de madurez ahora mismo estoy aquí dice Wilmar por aquí ¿cómo podemos recuperar nuestro niño mágico interior? fuera de la magia porque yo tengo mi visión pero Samantha ¿tú cómo crees que podríamos conectar con este niño interior? Pues fíjate yo creo que tenemos dos niños tenemos ese niño que tenemos que cuidar para llevarle a ese otro lugar donde es ese niño sano que es el que tenemos que encontrar con ese adulto que somos hoy ese niño sano que es ese niño disfrutón ese niño gozoso ese niño que se conectaba a esa parte de él que era pura y auténtica entonces yo creo que es volver atrás y coger una hoja en blanco como ese lienzo en blanco y empezar a escribir aquellas cosas dejando volar la imaginación sin miedo ¿qué me gustaba hacer? oye ¿por qué me gustaba pintar? pues pinto porque tenemos muchos miedos muchas limitaciones y eso a veces nos impide desarrollar todo nuestro potencial ¿quién nos impide pintar de una manera? mira mi hijo hoy estaba en la caligrafía y me dice son muy creativos tú ya les conoces y no paran ellos de crear cosas y me dice mira mamá como yo hago la caligrafía una caligrafía pues tendrías que hacer la primero la una luego debajo y así las líneas dice pues yo he creado de una manera nueva hago la primera línea me voy abajo hago la otra hago la última de los números y la continúo y claro al final tú como padre dices bueno lo tendrías que hacer siguiendo un orden pero ¿por qué tienes que seguir ese orden? ¿quién ha dicho que es correcto? y como yo creo que al final hay que atreverse y conectar jugar porque es lo que ha hecho tu hijo jugar o sea yo aprendo jugando aprendo descubriendo el mundo y creo que eso es parte de la magia la magia al final es parte de la vida en realidad la magia o sea cuando somos niños es curioso porque dice ¿por qué a un niño le interesa tanto la magia cuando eres pequeño? pues que en realidad todo es magia hasta que descubres el secreto o sea que la luz se encienda en tu casa es magia ¿sabes? recuerdo no sé quién me lo decía que a sus hijos por las noches se ponía en la puerta y le decía vamos a apagar la luz con la mente y apagaba la luz y le daba el interruptor pero claro a sus hijos era magia entonces ¿por qué a un niño le interesa tanto la magia y es tan curioso? porque en realidad la vida es magia hasta que no descubres cómo funciona una cosa es magia jolín de hecho en la antigua Grecia eso todo lo decían que eran eran los dioses y todo lo que hacían porque no tenían explicación científica o explicación racional para dásela y mientras tanto todo era magia entonces aunque ahora sabemos que hay muchas cosas que funcionan como funcionan pero hay algunas cosas que nos siguen sorprendiendo y que parecen magia así a mí mismo fíjate que la tecnología simplemente la tecnología llamar por teléfono que tú y yo estemos conectados por aquí que no hay cables conectados que no hay nada conectado eso es magia ¿sabes? eso es magia para mí entonces creo que al niño sobre todo hay que seguir alimentándole con cosas curiosas y creo que eso ha sido una parte fundamental que mis padres siempre me han inculcado de mantener esa ilusión ha sido intentando inculcándome con el porqué de las cosas recuerdo ese libro como si fuera ayer era un libro rojo me parece no sé de qué editorial era porque era muy pequeño no recuerdo pero me acuerdo perfectamente del libro del porqué de las cosas un libro rojo que te explicaba por qué sucedían las cosas y era tan curioso era así ¿por qué funciona una bicicleta? ¿por qué funciona un barco de vapor? ¿por qué funciona? y claro mi cabeza explotaba era como es que esto está coolísimo ¿sabes? es que esto esto es increíble y claro de repente cuando un niño empieza a descubrir el porqué de todo ¿y por qué? eso pasa mucho ¿no? cuando tienen 4 o 5 años 3, 4 o 5 años te empiezan a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? estoy deseando que Guille que Guille empiece a preguntarse por qué de las cosas ¿no? y descubra este maravilloso mundo que tenemos y la cantidad de cosas con las que podemos conectar entonces ese niño ese niño interior sí, sí se educa jugando y descubriendo y fíjate una cosa que has dicho esa mirada de curiosidad yo creo que es fundamental es como tirar ese hilo y adentrarnos en aprender mucho más del mundo invisible no solo de este mundo que vemos aquí sino de ese mundo sutil ¿no? todas esas cosas que a veces con nuestra mirada las llenamos de opacidad y al final la belleza está en cada rincón ¿no? y cuando tú te abres a ver todo eso pues yo creo que vas descubriendo que la vida también tiene su magia aunque tiene sus cosas más adversas pero que tiene muchas cosas muy bellas ¿no? y sobre todo tú ahora que estás en este momento también lo verás desde otro lugar y veo a ese niño ¿no? cómo va evolucionando y cómo va cambiando eso lo vives tú ahora como lo podía vivir tu padre en ese momento ¿no? cuando estaba contigo totalmente hay una hay una bueno es una cosa muy frica también ¿cómo no? pero hay una cosa que me parece muy bella y es la semántica es la las palabras las frases por ejemplo me encanta conocer el origen de una palabra muchas veces por ejemplo el otro día le digo Bego acabo de descubrir por qué decimos adiós adiós ¿sabes? y dije yo claro adiós porque antiguamente decían adiós o con Dios o no sé qué con Dios claro pero hasta ahora mi cabeza no había sido capaz de entender que eso era así ¿no? entonces descubrir de repente una tontería como esa en mi cabeza y que me quedo empanado porque Bego me dice ¿qué pasa Borja? despierta y yo estaba pensando claro que adiós viene de adiós y bueno pues estas cosas entonces a mí una de las cosas que me producen curiosidad ahora mismo es el conocer el origen de las palabras y me parece una cosa increíble me parece una cosa que usamos todos los días una cosa que usamos a diario y frases y palabras decimos pero ¿de dónde vendrá escoba? o ¿de dónde vendrá espejo? o ¿de dónde vendrá y cuando encuentras el origen de muchas palabras dicen qué belleza o sea aquí en un momento se le ocurre claro decir no sé cualquier cosa ¿no? es decir interruptor claro es algo que interrumpe la luz y no sé bueno cosas así que me parecen una locura eso y también suelo hacer mucho para porque al final como mago necesito trabajar mucho la curiosidad y la creatividad para mí uno de los mira está diciendo adiós es ve con Dios y dice anda es verdad pero es así y una de las cosas que yo utilizo constantemente para utilizar la creatividad es fijarme en lo que en lo que no suelo fijarme en todos los días normalmente cuando soy consciente de que estoy fijándome pues por ejemplo cuando llevo a Guille al colegio simplemente pues es la típica misma ruta mismo todos los días ¿no? y de repente digo hoy me voy a fijar en las cosas verdes es una tontería y de repente me doy cuenta que hay más verde de lo que yo pienso claro que lo vemos todas veces como todo muy blanco negro o gris ¿sabes? como que no hay color y de repente digo pues no había visto esta pared verde o o en las flores a mí me gusta mucho cuando voy paseando con Guille que ahora ha empezado a andar y vamos mucho más despacio claro que hay que matar el tiempo entre la entrada entonces pues le vamos saludando a todo al césped y eso lo que hago es simplemente mira vamos a decirle hola a los tréboles al césped pero lo que estoy haciendo en realidad es fijándome en todo lo que no nos fijamos nunca y de repente descubres pues que hay flores que hasta ahora nunca habías visto en el suelo del colegio de tu hijo y pues esa curiosidad que te despierta a ti mismo eso se entrena y cuando entrenas esa curiosidad de repente se te ocurren muchas cosas pues para el trabajo para como si tienes una exposición que hacer o yo que sé o simplemente por hablar con la familia pues hoy he descubierto que y de hecho creo que deberíamos esto es una cosa que que debería hacerse alguien debería hacerlo y es un noticiario de cosas buenas cosas curiosas y cosas buenas cosas que a la gente le interese ya una vez lo pensé hacer lo que pasa es que no tengo ese tiempo que de hecho quiero meterme en otro proyecto que si luego al final si quieres hago un poco de spoiler que no no habíamos anunciado hasta ahora y y en primicia pero pero alguien debería hacer un noticiario de cosas buenas no sé por qué no existen solo cosas buenas es que sería mucho más nutritivo que hoy ha fallecido una persona en un accidente como todos son tragedias viviríamos y seríamos mucho mucho más felices si o sea no obviando las cosas malas que pasan pero si intentando enfocarnos en las cosas buenas fíjate varias cosas de las que has dicho una el sentido etimológico que cada uno busque el sentido etimológico de su nombre porque muchas veces lo hemos buscado el mío es la que escucha o sea que fíjate me decías tú hablo mucho a mí me encanta escuchar y fíjate mi nombre en hebreo es la que escucha otra cosa que dices que me parece fascinante la atención plena la presencia en ese viaje que haces con Guille recorriendo esas plantas esas formas esos colores eso nos eleva tanto la energía nos da tantas capacidades el estar en este momento pero en presencia absoluta que es maravilloso y luego la tercera parte que comentabas ese noticiario de cosas buenas tenemos que elevar la energía con momentos de armonía y al fin vibrando en una energía de amor de gozo de disfrute pues la energía de todos se eleva y yo creo que eso se eleva tú lo notarás ahora nos contarás en el espectáculo cuando pueden coger las entradas pero lo notas allí porque la idea del público es que se contagia a todos sí bueno estaban poniendo por aquí que hay hay una que ya existe uno de esos noticiarios se llama la cara buena del mundo ¿no? lo conocía pues mira le daremos una visión para verlo qué bueno sí bueno y nada el espectáculo en realidad mira el espectáculo lo estoy haciendo a partir de ahora ahora en el mes de septiembre es justo los preestrenos son los shows en los que estamos un poco ajustando todo ¿no? pero me ha sorprendido curiosamente este sábado que el segundo pase tuvo un ritmazo y una diferencia de ha cambiado mucho también o sea es que claro no sé cuántas cosas puedo contar pero a mí me gusta mucho hablar y ser muy transparente este año he estado haciendo teatro ¿sabes? este año he estado haciendo teatro porque me he curioseado en una rama muy importante de la magia que es el teatro vamos de la mani y hasta ahora nunca me había parado a hacer teatro entonces cogimos un grupo de amigos que tenemos un estudio creativo de magia y dijimos oye ¿os apetece que nos apuntemos en un grupo especial y que una persona nos dé un coaching privado como de teatro? y dijo me parece una idea genial y hemos estado tres meses con él y hemos descubierto que yo hasta ahora no había tampoco reparado en ello el hecho de disfrutar de lo que hacemos pues a mí me pasaba mucho que yo empezaba a hacer el espectáculo y de repente hacía así como clic borja mago hago la magia y cuando termino desconecto pero todo ese tiempo es como que he puesto el piloto automático y esta persona lo que nos ha dicho es lo que toca es decir estar presente estar presente en lo que hacemos y claro de repente el espectáculo cobró una vida y cobró una amplitud enorme y eso fue exactamente lo que empecé a sentir el sábado por la tarde el sábado por la mañana como estábamos todavía con el montaje y tal pues sí que puse un poco ese piloto pero por la tarde dije no voy a disfrutar y claro es que todo el mundo se reía de todo yo me lo pasé genial de repente el sudor se me empezó a meter los ojos con el maquillaje me empezó a picar los ojos y fue como muy natural la gente se partía y era como estás disfrutando mucho de lo que haces y muchas veces nos quemamos de lo que hacemos porque los magos imagínate al final repetimos mucho lo mismo y es como un actor y yo no entiendo cómo los actores no se queman y empecé a disfrutar a raíz del teatro y de una conversación que tuvo Eric Copperfield en un medio de prensa a mí Copperfield siempre me ha parecido una persona admirable Copperfield para que no lo sepa es un mago aparte de famosísimo y todo el mundo le conoce pero es uno de los pocos magos que durante el año yo no sé exactamente la edad que tendrá Eric Copperfield ahora tendrá 60 y algo pero es el único mago que hace dos espectáculos al día en Las Vegas incluso a veces tres espectáculos al día y lleva así treinta y pico años qué capacidad madre mía no, no, no pero yo sería incapaz ya te lo digo de hacer el mismo espectáculo dos veces al día durante treinta años y descansando igual una vez una semana cada seis o sea, cada seis semanas descansa una así treinta años de tu vida y le decía la reportera ¿y no te cansas? ¿no te cansas hacer este espectáculo? y le responde pues mira es exactamente por lo que lo hago porque cada noche cuando yo veo a la gente sentada en mi patio y butacas sobre todo las de las primeras filas yo es que siento y veo que la gente con sus ojos y con su mirada me dice por favor ilusióname o sea, necesito ilusionarme y cada día pasa más que pues eso vivimos en en noticias malas en guerras en muertes en pandemias en enfermedades en un montón de cosas y la gente busca como una bocanada de aire en los magos y que la gente va a ver a David Copperfield diciendo por favor ¿sabes? necesito que mi cerebro ilusione algo y entonces decía que estaba enganchado a esa sensación estaba enganchado a la sensación de querer ilusionar a los demás y con 60 años seguía después de todo haciendo esto es increíble y lo que dice Bego por aquí que siempre es la primera vez para alguien que lo ve entonces hay que tener muy presente en que por mucho que hayan pasado 30 años quizás hay un niño ahí sentado que te va a ver por primera vez y que quizás puedas ser el próximo gran mago y que se ha inspirado a verte un espectáculo tuyo entonces nunca perder esa referencia y esos referentes y para mí tener referentes es fundamental en eso para no olvidar lo que hacemos aún así me parece que no no creo que dure 30 años haciendo dos shows al día al día yo tuve la suerte de verle una de las veces que vino que yo trabajé de azafata en uno de sus shows ¿en serio? madre mía lo que uno aprende de ti Samantha desaparecía y hacía desaparecer gente y nosotras llevábamos una capa y un gorro de magas y bueno la verdad que fue pues una gran experiencia de esas que viví pero fíjate eso qué bonito lo que dices ¿no? al final cuando uno se conecta a su don que ese don nos lo entrega la vida para al final entregarlo al mundo ¿no? si tú no te hubieras atrevido a ponerte ahí a exponerte y a crear todo eso pues esto nos lo estaríamos perdiendo entonces es muy bonito pues también que como emprendedores y como pues todos esos proyectos que tenemos dentro que los saquemos para dar ese servicio y como decía David Copperfield pues para ilusionar para conectar para ayudar a otros a lo que pues en lo que nosotros pues se nos da bien y tenemos esa esa genialidad oye Borja este teatro Arlequín va a haber dos reuniones ¿cuándo van a ser? ¿sólo los sábados? pues mira en principio de aquí a diciembre vamos a estar de aquí en principio a diciembre no sé si seguiremos o no después yo espero que sí que haya temporada igual de larga que el año pasado eso tenemos hablado con el teatro pero no obstante de aquí a diciembre estaremos todos los sábados de doce y media a una y media es una hora el espectáculo y de cuatro y media a cinco y media es un espectáculo que es por la mañana y por la tarde lo hemos hecho así este año porque aparte de que nos fue muy bien el año pasado con más de 15.000 espectadores fue una locura con un show a la semana es muchísimo es una barbaridad pero ahora este año tenemos dos funciones a la semana porque bueno hay mucha gente que no podía ir por las mañanas porque tiene hijos y tiene pues fútbol baloncesto tiene los deportes los partidos no sé qué que mi hija tiene gimnasio que no sé qué bueno en fin pues todas estas cosas y dijimos pues por la tarde damos opción a que esas familias puedan ir y al contrario entonces estamos todos los sábados por la mañana y todos los sábados por la tarde de aquí a diciembre y luego en diciembre tenemos algunos horarios algunos días especiales pues en navidades sí que tenemos por ejemplo del 26 al 30 todos los días función por las mañanas y estamos deseando que llegue bueno pues todos los sábados para poder ilusionar a todo el mundo hay una oferta familiar porque siempre apuesto por que vengan las familias al completo para mí es un espectáculo en realidad familiar no es un espectáculo infantil tampoco es un espectáculo adulto yo me especializo en magia familiar magia para que todos disfruten todos y cada uno si viene el perro incluso si viene el perro casi también pero no puede entrar al teatro sino también disfrutaría hasta el perro y hay una oferta 4 por 3 entonces también estamos en un momento en el que bueno pues hay que estar conscientes con la economía familiar y pues intentamos ayudar a todas las familias a que vengan pues eso al final uno sale gratis y casi casi es en realidad igual de económico que ir al cine entonces pues animo a todos a que vayan al espectáculo que entren en borjamonton.com barra madrid que bueno pues ahí es donde podéis conseguir las entradas en borjamonton.com barra madrid que es mi web pero en barra madrid pues encontraréis la oferta del 4 por 3 para aquellos que quieran y que se presenten de hecho este sábado tenemos también función y así ya en adelante y luego empezaremos con la gira por toda España porque hay mucha gente que no solo es de Madrid y dice pues sí mira vamos a estar ahora en Tarragona próximamente el día 20 vamos a estar en Zamora vamos a estar en Salamanca vamos a estar en Zaragoza vamos a estar en un montón de sitios entonces todas las webs o sea todos los shows empezaré la semana que viene ya publicarlos la gira y a partir de enero espero también pues ir a muchos más lugares de España y seguir compartiendo la ilusión con todo el mundo maravilla bueno por aquí te esperan en Perú por aquí hay a muchos amigos gafos por aquí a tu madre que te la mandamos un abrazo que yo la quiero a esa mujer vamos muchísimo que solo me ha dado cosas buenas y Borja y Begoña también nos ha puesto por aquí la dirección para que podáis sacar la entrada yo estaré este sábado por la tarde ahí con los niños y con Joder para verte como cada temporada y oye compártenos eso que nos ibas a dar spoiler de ese proyecto ah pues mira hay un proyecto que estoy trabajando con Bego que bueno no te puedo decir cómo se llama pero sí de lo que va he visto que hay una carencia muy grande en el mundo del artista y hablando de los negocios siempre bueno me he dedicado a crear contenido en internet de magia de enseñar a magos a hacer magia pero creo que ahora mismo estoy en un momento en el que puedo enseñar a los artistas a crear negocio entonces lo que vamos a hacer Bego y yo es crear un podcast hablando de los shows vamos del show business y el show business etimológicamente es espectáculo y negocio entonces hablaremos de las dos cosas y cómo combinarlas para que cualquier tipo de artista que se precie y que quiera vivir de su arte de su cultura pues que sepa cómo llevarlo a cabo pues a través de publicidad a través de ideas vamos a dar ideas a los artistas vamos a trabajar vamos a invitar a expertos en las materias vamos a intentar hablar con directores con productores con un montón de gente para que para que el mundo del artista se profesionalice un poco y se quite la venda de los ojos un poco de decir vale que está muy bien lo que tú haces pero en realidad hay como mucha lucha siempre de no, no yo soy artista yo los negocios no quiero ganar dinero no se trata de ganar dinero sino de intentar llevar más lejos tu arte o sea y si te haces rico y famoso eso es lo de menos eso bueno es fabuloso pero lo importante es que deje huella tu verdad lo que tú haces entonces lo que queremos es eso llevar a los artistas a un punto en el que descubran cómo explotar su arte y llevarlo mucho más lejos bueno bueno pues me parece está luego por aquí storytelling marketing comunicación marca mentalidad solo para los artistas eso es por esas áreas que es la parte más artística y la parte también de negocios ¿no? que sí y lo que tú dices al final pues es esa vocación de servicio ¿no? es decir lo que quiero hacer es llegar a más gente ¿no? y bueno pues creo que vais a tener mucho éxito y luego por aquí también me piden que si vas a hacernos algo ¿veis que os hago un juego de magia? algo lo tengo preparado aquí ¿vale? mira lo que sí que voy a hacer es bajar así un poco la cámara ¿vale? voy a bajarla así un pelín para que se me vean las manos entonces mira yo voy a por ejemplo a ver es que no sé si tengo los jokers dame un segundo es que aquí están los jokers ¿vale? los jokers los he sacado porque para quien no lo sepa los jokers de esta baraja van en bici son cosas curiosas ¿vale? os cuento y es que os cuente cosas curiosas de la baraja antes del juego que es muy interesante la baraja de cartas y muchos de vosotros habéis tenido una baraja de cartas en la mano y no os habéis dado cuenta de la cantidad de cosas curiosas que tiene una baraja os voy a contar brevemente ¿vale? antes del juego de magia para que veamos la importancia una baraja de cartas tiene 52 cartas una baraja de cartas normal ¿vale? si quitamos los jokers serían 52 que en realidad son las 52 semanas que tiene un año la baraja de póker me refiero la baraja española por ejemplo tiene 40 pero la baraja de póker tiene 52 cartas que tiene 13 que tiene 13 13 cartas cada palo pues de las al rey son 13 cartas que equiparan a las fases lunares de la luna cada luna ¿no? dura 13 días si no estoy mal tiene 4 palos que son las 4 estaciones del año y cada una representa una parte muy importante de la vida en este caso los tréboles la suerte las picas ¿vale? la salud o la fuerza por supuesto los corazones el amor ¿no? la valentía y por supuesto falta el diamante y pues el dinero ¿no? la abundancia hay una historia personal en las cartas que os animo a que busquéis por internet que es difícil de encontrar pero dentro de las cartas hay una historia dentro de las figuras es que esto es mega curioso dentro de las figuras hablando de las curiosidades hay las cartas de la corte en lo que son las jotas las damas y los reyes tienen una historia que es muy curioso y de hecho si encontráis una baraja más o menos estándar os daréis cuenta de esto quería enseñaros porque es curioso que todos los reyes ¿vale? solo os voy a contar esto porque no os voy a contar la historia porque primero no me las entera pero sí que me parece muy curiosa todos los reyes ¿vale? el rey de por ejemplo el rey de el rey de trébol tiene la espada ¿verdad? hacia arriba el rey de diamantes tiene un hacha ¿vale? y todos blande la espada ¿no? pero curiosamente el rey de corazones no la está blandeando se la están clavando en la cabeza y si os dais cuenta en las manos del rey de corazones no tiene espada y el puño que tiene si veis la vestimenta no es de este rey porque este rey no tiene así los puños los tiene de forma distinta y entonces ¿de quién es esa mano? no saben porque todos los otros reyes las tienen escondidas entonces bueno hay una historia detrás de estas cartas con una historia de amor hablando de la historia de amor de quién es el que el que intenta asesinar al rey de corazones por una historia de poder es una historia muy llamativa ¿verdad? muy curiosa que es interesantísimo fíjate es lo que decíamos antes de la atención y de abrirnos al lenguaje sutil de los símbolos porque eso nos dice muchísimo es increíble es increíble y luego aquí si vamos sumando por ejemplo por último si sumáramos el A más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 así decimos toda la suma da 365 que si sumamos a un Joker sería 366 que es lo que lo que lo que suma un año los 10 del año entonces bueno hay un montón de mensajes y de cosas ocultas en las cartas que me parece fascinante y dicho todo esto ¿por qué os lo he contado? porque me han dicho ah dime algo algo guay pues en realidad curiosamente porque ahora quiero que tú elijas una carta que es especial para ti ¿vale? pero no la vas a elegir así la vas a elegir así boca abajo entonces yo voy a mezclar un poquito entonces bueno no tengo ninguna carta en la mesa ¿vale? simplemente porque lo que voy a hacer Samantha es ir guardando cartas aquí en mi bolsillo para que se vayan viendo y cuando tú quieras tú me paras y vamos a elegir esa carta ¿vale? antes de que la guardes si la guardo esa ya no vale esa la siguiente vale la que viene mira yo me quito las gafas y estoy miope total así que no voy a ver nada pero quiero que la veáis vosotros ¿vale? vale ahí recordadla bien no sé si te gusta o quieres cambiarla me gusta me la quedo te la quedas fabuloso pues mira la voy a dejar la voy a dejar aquí y todas estas cartas ¿vale? que he utilizado antes que no quiero que se pierda la vista las voy a poner aquí encima ¿vale? ahí está y entonces vamos a hacer una cosa vamos a coger los joques que he cogido antes los vamos a utilizar para hacer para hacer la magia entonces mira vamos a cortar así y así y vamos a mezclar un poco más y entonces ¿qué voy a intentar? voy a intentar que con los jokers que los jokers encuentren en vuestra carta ¿vale? así que coloco una carta aquí encima y el otro joker aquí debajo por primera vez Samantha ¿qué carta es la que habéis elegido? el 5 de rombos el 5 de rombos pues como lo has dicho porque los jokers los jokers no la habían visto pero ahora que lo has dicho lo han escuchado y como tienen bicicleta van muy rápido y hacen así ¡chas! y encuentran la carta ya está ya la tienen estoy seguro que una de esas 52 es no, no, no pero mira Sam si yo cojo así ¿vale? cojo así estos dos jokers mira ¿eh? y hago así cogen una en el aire justo en el último segundo antes de que se hubieran caído todas y no han cogido otra sino el 5 de rombos que son muy rápidos son muy rápidos estos jokers bueno pues eso ha sido por ejemplo es que eres fantástico comentar a todos que de verdad que vayáis a verle este sábado o por la mañana o por la tarde y bueno tenemos toda la temporada este sábado y luego también estos libros para todos aquellos también cuéntanos un poquito pues es que es genial es genial porque mira el libro de Domina la Magia fue el primer libro que saqué este libro y es un libro para mí es el libro ideal para una persona que empieza a hacer magia una persona que quiere empezar a hacer magia de una manera un poco más profesional porque enseña partes teóricas enseña partes muy curiosas que hasta ahora no se suelen explicar tanto los libros de iniciación yo soy una persona que piensa que la teoría es muy importante entonces hablo pues como preparar tu primera sesión y cosas que son muy útiles para una persona que empieza en cambio Magia para padres es un libro que es una herramienta esto es una herramienta es como una llave inglesa para apretar tuercas pues exactamente lo mismo y si te das cuenta si puedes enseñar Sam en el lomo hay colores por dentro hay colorcitos hay pues cada color de estos es una situación diferente entonces empezamos pensando cómo podíamos hacer para hacer situaciones distintas por ejemplo cuando un niño acaba los deberes cuando estás esperando la cola del médico o en la cola del súper cuando vas de viaje cuando vienen amigos a casa o sea un montón de situaciones que se dan socialmente y que te permite conectar con tu hijo haciéndole magia entonces en cada sección compartimos algún juego de magia para que sea una herramienta de cara a pues por ejemplo eso quiero que mi hijo se porte bien el act y entonces es muy curioso porque muchos padres nos lo han dicho de Borja nos has dado una herramienta porque muchas veces voy a la cola del súper la cola al médico y lo que hago a mi hijo es darle el teléfono móvil y ya está y por mí es como se acabó y no si lo que quieres es pasar más tiempo de calidad con tu hijo pues no lo vas a pasar los domingos en el parque solo puedes pasar tiempo de calidad con tu hijo en cualquier instante y puedes trabajar de alguna manera pues en este caso con trucos de magia para diferentes situaciones y no sabéis la cantidad de cosas preciosas que la gente se pierde por eso por olvidar al niño en el teléfono pero de repente haces que tu hijo conecte contigo como si fuera un superhéroe y es exactamente el lema que hablamos en el libro conviértete en el superhéroe de tu hijo porque de repente siempre tienes algo curioso que enseñarle en cualquier lugar y claro de repente pues tu hijo te empieza a prestar atención quiere pasar tiempo contigo quiere que de repente se lo hagas a la amiga o al amigo que acaba de venir con ellos y de repente eres esa conexión o sea conectas con tu padre ahora me está pasando ¿no? que Guille pues cada vez pasa más tiempo con Bego y que solo quiere mamá y tal entonces claro empiezo a sentir esa sensación de jolín ahora mi hijo se quiere separar y lo que le queda pero ya no me quiero ni imaginar y yo que soy una persona bastante familiar como tú dices de estar con ellos no me quiero ni imaginar ya un padre o una madre que ya ni es capaz de poder estar a su lado más de 5 minutos porque se aburre entonces es una herramienta increíble que hemos dado al mundo que llegó un poco tarde de pandemia o si hubiéramos llegado en pandemia hubiera sido el best seller de la pandemia pero bueno recomiendo que lo ojéis lo tenéis en Amazon lo tenéis en todos los sitios es uno de los más vendidos así que os aseguro como magia me refiero así que os aseguro que tenéis grandes herramientas y creo que tener un libro es una cosa es una cosa fabulosa y bueno por eso lo sacamos porque me gustaba mucho transmitir la cultura y el arte a través de un libro fíjate que bonita eso que decíamos antes al inicio de decir juntarnos en familia juntarnos con amigos con padres porque ahora estarás con padres que tienen hijos otros que que no entonces nos juntamos todos y decir oye pues vamos a ponernos a hacer trucos de magia no no hay una sección mira de hecho te recomiendo no sé si es la sección naranja y quiero que enseñes un libro o sea una imagen que tiene un cojín negro en el naranja voy a ver la sección en el naranja la sección naranja que se hace al final es una sección en la que hablamos de hacer magia dúo lo que pretendo lo que pretendimos en esa sección es que cojas a tu hijo o a tu hija y seáis cómplices este 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 juego es este juego es precioso para todo por si alguien está interesado en el libro y lo vea solo comprar el libro por este juego porque este juego lo que hace es conectar con tu hijo y de repente tú sacas a tu hijo estás con una reunión de amigos sacas a tu hijo del salón o sales tú y le dices a cualquier persona que piense en cualquier cosa que haya en la habitación tu hijo entra y tú le dices esta persona está pensando en las flores y tu hijo dice no este hijo está pensando en el sofá no este persona está pensando en la maceta no y es capaz de adivinar lo que la persona está pensando entonces de repente se conecta hay una conexión familiar brutal y te aseguro que es muy sorprendente os recomiendo el del cojín negro pues es para conectar con eso volver al origen conectar con familias con amigos con esos momentos de paz de la y de calorcito del hogar y nada Borja la verdad que siempre un placer estuvimos en la radio y cuando terminamos la entrevista me emocionó porque te acuerdas que te dije te he visto pues muy cambiado de esa parte que esa serenidad que te noto y ese pues estar en esa verdadera esencia de compartir desde donde lo haces es bellísimo trabajo y agradecerte siempre pues esta posibilidad que estés aquí y que sigas compartiendo pues todo lo que haces y con ese proyecto también que que tenéis entre manos luego y tú que tienes así que muchísimas gracias y a todos que te han mandado por aquí amigos colegios he sido un montón de amigos y conocidos y ya que te vayas a Perú la verdad que te reclaman en todos los lugares ojalá que sí ojalá que sí espero pronto hacer una gira por Latinoamérica me encantaría hacer una gira por Latam porque ya hicimos uno por México y fue una experiencia inolvidable y bueno me apetece mucho hacer Argentina conocer Argentina conocer Perú Chile Ecuador Colombia volver de nuevo por yo que sé por décima vez ya no sé cuántas veces estar en Colombia me flipa me encanta y hacer todo eso pero bueno de momento estar en Madrid así que todo el mundo que quiera ir a Madrid ahí estaremos en el Teatro Erlequín todos los sábados la mañana y por la tarde nos vemos el sábado muchas gracias a todos y lo dejamos aquí grabado que os nutráis de todo esto que hoy Borja nos ha compartido te mando un abrazo enorme y nos vemos el sábado fabuloso muchas gracias a todos hasta luego y nos vemos el sábado y nos vemos el sábado